Rafa Ríos De Penjamillo La miseria forma al hombre Y lo hace soñar bonito Desde niño fue vaquero Lleva a los cabellitos Con un mecate y un palo Y ahora atravieso el plebito Ser honesto en esta vida Jamás va a quitarte el hambre Rafa vivió en la pobreza Y buscó como escaparse Le pegó el aire del norte Y voló sin ser una vez Y ahí le va mi amigo Rafa Y también de parte del viejón El norte de California Lo llamó desde modesto Trabajaba hasta el cansancio Hasta que logró su sueño Caballos a la alta escuela Su paciencia y su secreto El talento no se compra Y tampoco los amigos Yo no puedo decir más Que lo que dice el corrido Si quieres un buen caballo Cómpralo en el rancho río Ser honesto en esta vida Jamás va a quitarte el hambre Rafa vivió en la pobreza Y buscó como escaparse Le pegó el aire del norte Y voló sin ser una vez